Bueno, mi nombre es Andrea Muratori, con mi esposo jugamos en la asociación civil Padre Pío en Pietra en Sina, y en este momento estamos dedicados a la actividad de zooterapia y tenemos un merendero de una mujer a hombre y un saco. Y somos quienes organizamos este evento que se llama Expo Acción Solidaria para conocerlos entre todos los lugares y toda la gente. Muchas gracias. ¡China! Muy buenas tardes, mi nombre es Cindy, soy un saco de Almirante Europeo. Hace 19 años que estamos trabajando en la institución, ayudando a los jóvenes y 70 personas que nos han llegado. Tiene la disciplina y el postulante. Todos los que tienen que colaborar pueden cumplir por acá en el sur. Nuestros teléfonos, donde pueden ubicarnos. En nuestro proyecto, en nuestro proyecto, es hacer una biblioteca y un consultorio médico para los abuelos del barrio. Muchas gracias. Buenas tardes, Casa de Belén. Es un hogar de niños judicializados, que está en Banfield, depende de la Sagrada Familia de Banfield. Tenemos 11 niños, tenemos becas de la Provincia de Buenos Aires, pero eso a veces no alcanza para pagar los sueldos. Así que, tenemos un sistema de cuatro eventos anuales. Un asado, un tecanasta, una obra de teatro y tarjetas navideñas, que están a la venta. Somos socios, agradecemos a los que se quieran asociar. Están nuestros datos en Facebook, en casadebelén.com. Gracias, muy amados. Buenas tardes, estamos acá en la Expo del Padre Pío. Somos de la Fundación Sí. Representamos a la sede de Lanús y Lomas. Lo que hacemos es acercarnos, un grupo de voluntarios, a personas en situación de calle, y con la excusa de una sopa, de un jugo, de algo de comida, tratamos de resolver las problemáticas en las que las personas se encuentren. La falta de vivienda, la salud, el acceso a la educación, el acceso a los bienes básicos. Para esto tenemos distintas áreas y los distintos voluntarios, que salimos, obviamente, sin fines de lucro y sin representar a entidades políticas ni religiosas, damos este mensaje de insertar a la parte de la sociedad que está en Estados más violentos. Así que muchas gracias por estar aquí. Yo soy Federico. Yo soy Inés. Y los tres somos voluntarios de Grávida, pero hoy día es un servicio que acompaña a mujeres en la dificultad y que busca prevenir el aborto. Y así que, por el servicio, te invito profundamente a acompañar a mujeres en riesgo de aborto inminente y también a mujeres y a mamás en riesgo social. Así que te invitamos a que te resumen y a que acompañes en la tarea del servicio social. Mi nombre es Victoria. Estoy con el proyecto Manos a la UNA, que depende de la abandonada universitaria de Loma de Zamora. La idea del proyecto es convocar a jóvenes universitarios o jóvenes profesionales que puedan encontrar un lugar en los proyectos de pueblo que estudiaron y que van a exponer en práctica. Y son muchos intentos que sumar sus manos para mejorar la calidad de vida de personas como nosotros. Trabajamos específicamente en un barrio que se va a dar un triunfo de Montero. Así que los invitamos a todos que nos quieran sumar saludos. Bueno, mi nombre es Sebastián y representamos a la Asociación Civil No seas Pagote. Nosotros nos dedicamos principalmente al trabajo con personas que están en situación de calle y en consumo. Trabajamos en Lavallol, en un centro barrial que se llama Tinku, que funciona durante el día para los pibes y a la noche para hombres que están en situación de calle. Y los martes a la noche trabajamos en la estación de Lomas y en la guardia del Hospital Gandulfo, que es donde compartimos la cena con la gente que está en ese lugar, que está parando en la calle. Mi nombre es Ayelén, soy voluntaria de Techo, que es una organización que trabaja en asentamientos de nuestro país, acompañando a las familias y en la promoción del desarrollo comunitario. Si querés saber de qué se trata la organización, te invitamos a visitar nuestro sitio web, que es www.techo.org.ar y ahí podés sumarte también como voluntario para participar. Bueno, nosotros somos Clown Sociales, somos un grupo de locos que creemos en las propiedades creativas de la Risa y con nuestras narices rosas veremos nuestra gran alegría y salud. Y bueno, nos juntamos un poco para transformar los espacios y para desde nuestro niño interior sacar a los niños interiores del resto y que puedan vivir la vida de otra manera. Gracias. 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 Gracias.